Un cocodrilo atacando a un monito, otro atacando a una jirafa, un caballo dándole una patada en el trasero a un cocodrilo o un caimán casi dándole un mordisco a un perrito, ponte cómodo. Aquí tienes los ataques de cocodrilo más espectaculares. En una selva de Asia, un cocodrilo nadaba cerca de la orilla de un río en busca de una presa que por casualidad quisiera beber, que se acercase y sobre la que pudiese saltar naturalmente para llenar su estómago. Pero lo que no sabía era que al mismo tiempo, un leopardo estaba al acecho en la orilla del río y tenía toda la intención de tener al reptil entre sus colmillos. Al sentir que algo se acercaba a la orilla, el cocodrilo se acercó y se posicionó para balanzarse sobre su presa, sin sospechar ni por un segundo que podría tratarse de un leopardo. Cuando el felino lo vio, se lanzó inmediatamente sobre el reptil, agarrándolo por el cuello para asegurarse de que se quedara quieto y no luchara. El reptil, no habiendo dicho su última palabra, luchó a pesar de ello para no acabar en el vientre del leopardo. Siguió una lucha muy épica. Después de eso, el leopardo estando en una posición de fuerza finalmente consiguió lo mejor del cocodrilo, que murió unos minutos después del ataque, no habiendo podido soportar la mordida en la garganta y no teniendo suficiente energía para luchar como debería. Entonces fue arrastrado por su depredador a las profundidades de la selva. El cocodrilo que quería encontrar una presa se convirtió en una. La naturaleza puede ser sorprendente y paradójica a la vez. En la sabana africana, un cocodrilo deambulaba en busca de una presa a la quincar el diente cuando presa de una terrible sed quiso saciar su sed. Fue una suerte porque no muy lejos de él había un pequeño lago de unos pocos metros, pero al acercarse al agua se fijó en un joven jabalí cerca del agua que también estaba bebiendo. Una presa de ensueño decidió atraparlo. Se metió en el agua para evitar que el jabalí huyera de incógnito. Al ver a su presa bien concentrada en su tarea y ocupada en beber, el reptil se acercó a ella para saltarle encima en un momento que no lo esperaba. El jabalí era muy consciente de que el cocodrilo lo estaba observando, pero aún así quiso arriesgarse a seguir bebiendo como si nada. Es porque tenía sed o estaba demasiado mareado por el sol. No importa, porque ese día tuvo mucha suerte. Porque mientras bebía, el cocodrilo que normalmente saltaría sobre él se acercó, pero extrañamente no hizo nada. No saltó sobre él, simplemente se quedó mirando cómo bebía tranquilamente. Una escena extraña que solo puede explicarse por dos cosas. O bien el cocodrilo es narcoléptico y se dejó llevar por un sueño aterrador durante su intento de caza, o bien quedó maravillado por la belleza hechizante del jabalí. De lo contrario, no se me ocurre ninguna otra razón que pueda explicar una escena tan sordida como esta. Pues bien, el inconveniente en esta historia es que el cocodrilo habría perdido finalmente su tiempo para nada, porque el jabalí seguramente habría salvado su pellejo al ver que estaba en peligro. Entonces habrá vuelto con el estómago vacío, pero aún así se habrá dado un buen chapuzón en el agua. Con el calor que hace la sabana, también es bueno. Los New son mamíferos sedentarios, que solo migran cuando el alimento escasea en la región donde se encuentran. El que se ve aquí forma parte de una manada migratoria que tuvo que migrar de una tierra a otra para satisfacer sus necesidades alimentarias. Acompañado por el resto de su manada y después de cruzar con éxito el río, el joven New se detuvo como todos los demás miembros de su tribu para saciar su set antes de reanudar el viaje. Pero mientras estaba ocupado bebiendo, el joven New fue brutalmente asaltado por un enorme cocodrilo que solo esperaba una presa como esta para atraparla. Los New viejos suelen ser muy conscientes del peligro de beber del río y pueden percibir la presencia de un cocodrilo. Nuestro pequeño New, aún muy joven, no tenía la suficiente experiencia y por eso no pudo detectar al cocodrilo en el agua. El animal trató primero de forcejear para alejarse de su depredador, pero éste lo había agarrado por el cuello, por lo que era incapaz de controlar sus movimientos. Desarmado, el mamífero se dejó arrastrar al agua, donde se quedó sin oxígeno y perdió la vida, mientras el resto de la manada huyó. Oh, la solidaridad. Nuestro joven New no consiguió evitar lo que se temía y acabó en el fondo del agua, o más bien en el estómago del cocodrilo, para ser más exactos. Sin embargo, habrá servido de lección a los demás jóvenes New de la manada, que nunca se dejarán engañar después de haber presenciado una escena tan trágica. Uno de ellos tuvo que sacrificarse para que el resto aprendiese a evitar el peligro. En Florida, un hombre que tenía un pequeño cachorro paseaba por un parque natural. Lo que más le gustaba era pasear un buen rato con su perrito. Le gustaba llevar al perro a dar un paseo por el parque, solo para desahogarse, pero durante el paseo, el perro le hizo saber a su dueño que tenía sed. El dueño decidió llevarlo cerca de un estanque natural para que pudiera saciar su sed, y ya sabes que en Florida no faltan los cocodrilos y los caimanes. Mientras el cachorro bebía, un caimán saltó del agua y lo agarró violentamente. Afortunadamente, el dueño no estaba lejos, quería tanto a su cachorro que temía por él, así que siempre lo tenía vigilado. Tenía razón, porque cuando vio a su cachorro entre las poderosas fauces del reptil, el hombre no se lo pensó ni un momento antes de saltar al agua para salvar al perro en apuros. Pasó por encima del cocodrilo, que afortunadamente no era muy grande. Cogió su cabeza con una mano y metió la otra en la boca del reptil para sacar al cachorro moribundo. Tras una larga lucha, el hombre pudo finalmente liberar a su cachorro de los fauces del cocodrilo, pero el pequeño problema fue que mantuvo su mano en la boca del cocodrilo. En efecto, teniendo por única preocupación salvar a su perro, el hombre no prestó atención a que habían sustituido al cachorro por su mano. ¿Resultado? El cocodrilo permaneció aferrado a la mano del hombre. Decidido a no soltarla, tuvo que irse con agua en la barriga. Desgraciadamente, no sabemos qué le pasó al pobre hombre, pero si no dejó la mano en la maleta, seguramente se cortó y destrozó, pero al menos consiguió salvar a Fido y eso es lo principal. Los dueños de perros pequeños lo entenderán. Este caballo estaba pastando con otro en un tramo de hierba cuando se percató de la presencia de un enorme cocodrilo. Sintiéndose en peligro, el caballo decidió atacar al reptil para hacerlo huir. Empezó a galopar en su dirección, para golpearlo con una enorme pezuña en la boca. En respuesta, el cocodrilo amenazado replicó inmediatamente mordiendo violentamente la pata del caballo. Este se dio cuenta entonces de que había enfrentado a un tipo duro y que para hacerle huir necesitaba mucho más que una simple patada. Inmediatamente, se retiró del caballo con la pata ensangrentada. El cocodrilo lo habría mordido tan fuerte que la pata del caballo le dolía mucho. Incluso se arrepintió de haberlo mordido. Las jirafas viven en manada en la sabana. Cuando cruzan un río, lo hacen en grupo para reducir el riesgo de ser atacadas. La que ves en estas fotos estaba en compañía de su manada, cuando decidió, como las demás jirafas, cruzar el río para llegar a la otra orilla. Al ser la más joven de la manada, se colocó naturalmente al final de la fila y empezó a cruzar con cuidado. Pero en cuanto sacó las patas del agua y pensó que estaba a salvo, la jirafa se vio sorprendida por el ataque de un enorme cocodrilo que esperaba pacientemente bajo el agua a que ella se acercara. La agarró por las patas traseras y la arrastró al agua para que no pudiera volver a levantarse y huir. A pesar de tener las patas encadenadas, la jirafa intentó salir del agua y escapar utilizando sus patas delanteras, con la esperanza de escabullirse de los afilados colmillos del cocodrilo. Tras resistir durante varios largos minutos, la jirafa finalmente se rindió ante la enorme y formidable boca del depredador que la arrastró al agua para comérsela tranquilamente, mientras el resto de la manada huía. La jirafa quiso cruzar el río para buscar nuevos árboles para adelgazar, pero sus planes se vinieron abajo y no solo sus planes. En esta secuencia, un cocodrilo estaba nadando tranquilamente en un río de África cuando, empujado por un poco de hambre, decidió ir nadando hacia las orillas para encontrar un pequeño hipopótamo. Cuando llegó a la orilla del río, se sorprendió al descubrir una manada de más de 30 hipopótamos tan regordetes como él. Decidió atrapar a uno de ellos pensando ingenuamente que lo pondría entre sus colmillos y huiría con él sin que nadie viniera a impedirle el paso. Cuando atacó a uno de los hipopótamos, el cocodrilo se sorprendió al ver la reacción de los demás hipopótamos de la víctima, que decidieron unirse todos contra él y atacarlo. El cocodrilo luchó mucho contra la treintena de hipopótamos enfurecidos que querían matarlo en venganza. Acostumbrado a atacar hipopótamos solitarios, el cocodrilo se sorprendió de esta reacción. ¿No le habíamos dicho que la unión es la fuerza? En cualquier caso, aparte de que consiguió morder el muslo de uno de los hipopótamos y de que logró desangrarlo, el depredador fue mordido a su vez por el líder de la manada. Este se lo llevó a la boca y trató de matarlo, lo que disuadió rápidamente a nuestro querido reptil. Finalmente, el cocodrilo desapareció en el agua y logró escapar. Se dice que nunca más quiso una chuleta de hipopótamo y que hoy se ha vuelto vegetariano. Las plantas y las ensaladas son más fáciles y seguras. ¿Qué te parecieron estas increíbles secuencias? ¿Cuál te ha parecido la más espectacular? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos.